Bueno, es increíble, está cambiando el color del cielo Pasamos de un negro noche a un resplandor, diría, porque no... El cielo es totalmente gris El piso totalmente blanco de ceniza, gris, de ceniza también Bueno, está todo cubierto, no se ve el lago No se distingue el cielo, no se ve el horizonte, es todo lo mismo Es lo mismo la banquina, que la ruta, no se ve la ruta Siente como están... Me está llenando la cámara de ceniza, es increíble Los ruidos que se escuchan son las erupciones No son truenos, son las erupciones Se volvió a aclarar un poco Me va a mantener esa erupción Y me va a buscar Es mi primer color D fruits Como puede ser